La Municipalidad de Osa apoyó la gira de Paint Air, un espacio que permite a un grupo de artistas plásticos proyectar en sus obras las bellezas naturales y la riqueza cultural del cantón. La visita al Cantón de Osa fue coordinada por el artista oseño Jorjani Trejos y la Asociación de Desarrollo Integral de Ciudad Cortés. La delegación estuvo integrada por artistas de Polonia, nacionales también y artistas locales. Ellos pintaron en Playa Ventanas, Piñuelas, Barrio El Embarcadero de Ciudad Cortés y en la Casa de la Cultura también en esa localidad. También visitaron el sitio arqueológico Batambal en Palmar Norte, un lugar que los enamoró y donde retrataron cada momento. Esta actividad es una técnica que consiste en pintar al aire libre, captando los cambios de colores en la naturaleza.